Pues eso es lo que exigimos, exigimos explicaciones al respecto, no lo sabemos y de hecho no hay ninguna explicación oficial, nadie la tiene, entonces es lo que pedimos, que nos expliquen a toda la ciudadanía de Caspe como han sido capaces de dejar que esos alimentos se dejaran perder, siendo que tal como está el astro y sabemos la cantidad de familias necesitadas que hay, pues es que no nos lo explicamos.